Danza del tronco de un ciudadano Danzan en el aire y desafían no solo la altura, sino también a la gravedad. Son musas para quienes se deleitan de este arte tan exigente como hermoso. Para practicar siempre es necesario tener una persona que esté acompañándolo. Se debe hacer descalzos, usar ropa, pues estar cubierticos porque las telas a veces queman. Las acrobacias en telas son una disciplina que fortalece no solo el cuerpo, sino también la mente. Así lo afirma María Camila Acevedo, quien ahora utiliza esa nueva fortaleza mental para su vida cotidiana. La mente tiene mucho que ver en lo que haces. Por ejemplo, en el colegio uno dice, no, yo no soy capaz de aprenderme tal cosa. Pero si uno dice que sí es capaz, sí es capaz, la mente te toma el mensaje. Fortalecida de cuerpo y mente, María Camila sigue preparándose para hacer cada día mejor en las telas. Mientras lleva a su cotidianidad las lecciones aprendidas en esta disciplina.